¿Estás viendo Voltaje Electrónica? DJ Fran en Voltaje Electrónica 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voltaje. Gracias. Gracias. Take it. Bye. 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 Hay la Sunday. Bye. 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 2 de septiembre, domingo. Bueno, tremendo artista, Roger Sánchez, ahí en Ámbar, mañana va a estar Natis y Antoine Clamaran, ¿irá a poner el himno nacional o no sé qué será? Espero que no. Es la vida de Antoine Clamaran, hace rato no escucho la música, ¿en qué anda? ¿Lo ha escuchado usted? Sí, sí, él anda con el sello de Vamos, que es el dueño de ese sello es Río de la Duna, que es como el productor, además es como el manager de él para todas las giras, para creo que hasta le maneja el Facebook que es lo último que supe, entonces el man le maneja todo, hace mucha música y viajan por todo el planeta. Sí, claro. Bueno, pendientes ahí de esa programación, para que pues obviamente los sigan y estén pendientes ahí de todos estos eventos con artistas internacionales que trae Ámbar, después de Fran va a estar Albert Aponte y cerrando va a estar Moss que es como de los abanderados del club, obviamente con faltó Alex Alex Sí, Alex y todo no, pero como no tenemos cupo, pues hacemos otros programas pues con los que faltan. Pues sí, Juan, bueno, Juan Trac vino creo que hace, pues yo no me acuerdo. Sí, Juan Trac vino hace poco. Muy bien. ¿Quién? Cujino. Ah, David Cujino, claro. La parte del del combo, sí. Qué bien, oiga, qué bueno haberlos podido tener acá esta noche. Mi hermano, como siempre. Su set, mañana se lo pueden ver en nuestro canal de YouTube para la gente que se lo perdió o se lo quiera repetir y ahí en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, os aparecen cortos del video y las fotos de nuestro querido Fran, que ahí está la red social, mírela, Francisco Sánchez Torres, ahí lo pueden buscar, o DJ Fran es su fanpage, ¿no? DJ Fran es el fanpage y DJ Fran 75 en Instagram. El soundcloud, DJ Fran, que también estaré subiendo el set por ahí pasado mañana. Bien, lo pueden escuchar también en el soundcloud de mi amigo Fran, que es un placer tenerlo acá como siempre en nuestro programa, bienvenido siempre, muchos éxitos. Gracias. Y allá nos veremos el 2 con Roger. El 3, el 4. El 4, el 5. Vamos a la pausa muy corta, dos minutos, y volvemos con nuestro siguiente invitado que hace rato no está en nuestro programa, Albert Aponte, gran artista colombiano. Dos minutos y ya venimos acá en Voltaje Electrónica. Nos desconecten. En momentos regresamos con más de Voltaje Electrónica. Solo por Voltaje. Voltaje.fm Radio y Televisión Online.